Gestionario Escuela Sabática Filipos Pregunta número 1 ¿Por qué era famosa la ciudad de Filipos? A. Porque había minas de oro B. Porque había minas de diamantes C. Porque había minas de hierro A. Porque había minas de oro ¡Correcto! B. Prepárate para la siguiente pregunta Pregunta número 2 ¿Quiénes hacían feliz al apóstol Pablo? A. Los hermanos de Mónaco B. Los hermanos de Alejandría C. Los hermanos de Filipos C. Los hermanos de Filipos C. ¡Correcto! B. Próxima pregunta B. Pregunta número 3 B. ¿Por qué Pablo estaba contento de recibir Ayuda de los hermanos de Filipos? A. Porque mostraban un gran corazón con los necesitados B. Porque no se dejaban B. Porque no se dejaban C. Porque eran muy guapos C. Porque eran muy guapos A. Porque mostraban un gran corazón con los necesitados B. ¡Correcto! B. Prepárate para la siguiente pregunta B. Pregunta número 4 B. Según el consejo de Pablo ¿Qué tipo de pensamientos deben tener para sentirse felices? A. Soberbios, altivos, presumidos, ambiciosos, etc. B. Verdaderos, honestos, justos, puros, amables y todo lo que sea bueno C. Egoístas, groseros, contestones, malhumorados, etc. B. De verdaderos, honestos, justos, puros, amables y todo lo que sea bueno B. ¡Correcto! B. Prepárate para la última pregunta B. Pregunta número 5 B. ¿Qué actividades de la iglesia te hacen tener pensamientos buenos y felices? B. ¿Qué actividades de la iglesia te hacen tener pensamientos buenos y felices? A. Opinar de los demás, quejarse continuamente y criticar B. No ayudar, gritar y estar aburrido C. Ayudar, convivir con los hermanos, estudiar la escuela infantil, etc. C. Ayudar, convivir con los hermanos, estudiar la escuela infantil, etc. C. ¡Correcto! ¡Los invitamos para el próximo cuestionario! B. ¡Paz a vosotros! B. ¡Paz a vosotros! B. ¡Paz a vosotros! B. ¡Paz a vosotros! Gracias.